Y que retumbe el chambazo perrón, sonido chambaó, allá en Nueva York Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo, tan bello siempre lo llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Yo todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Y báilala con Carlos Flores, sonido pánico en Nueva York No importa lo que me digas, yo te adoro, eres mi 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 ad